No, nosotras no tenemos amigas en Veracruz, ni en ningún lado. Eso fue lo que me dijo. Oiga, y mi madre le dijo que era nuestra amiga y ya, no le dio más señal. Ah, sí, 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 eso fue todo, ¿eh? Pues qué raro. Bueno, pues quién sabe quién será, la verdad, no, no tengo idea. Bueno, Martita, sí, muchas gracias, ¿eh? Oiga, le encargo por favor que si habla mi Paloma le dice que me llame. Bueno, gracias Martita, hasta luego. Ay, Dios. Bueno, pues, ¿quién será si nosotros no tenemos amigas, ni en Veracruz, ni nada? Qué raro. Adelante, Diego, todo está dispuesto. Bueno, ustedes ya conocieron todo nuestro proceso de producción. Ahora les vamos a presentar el producto final. Aquí tenemos muestras de los mejores gourmets del mundo. La idea es que los caten y los comparen con el café Casablanca. ¿Quieren por dónde empezamos? Si me permiten, podemos avanzar en el sentido de las manecillas de la reloj. Y de esa manera todos tendremos oportunidad de hacer la misma prueba. ¿Quién quiere empezar? Yo. ¿Lo acompaño? Estos son los cafés africanos y los asiáticos. Mocajaba. Kenia AA. Hawái Ancona. Etiopía Qatar. Malvado de la India. A partir de aquí tenemos los cafés americanos. Pluma de México. La Minita de Costa Rica. Taiclán de Guatemala. Este también es mexicano, señores. Café Casablanca. Caramba, caramba. En verdad los felicito. Nunca, nunca había visto una demostración de esta manera. Y sobre todo después de haber comido. Estos son, en verdad, los mejores cafés gourmets del mundo. Y por supuesto nos faltó probar el Eight O'Clock. Es considerado como el mejor café de toda América. Y por supuesto lo conocen el Nile Stone Supreme. Bueno, por mi parte yo conozco todos esos cafés. Me gustaría Qatar el café Casablanca. Por supuesto, Mr. Schmidt. Es este. Buen aroma. Bastante pronunciado. Alto grado de acidez. Buen cuerpo. Tiene un sabor especial. Color homogéneo. Felicidades, Diego. Eso es lo que se llama un buen gourmet. Felicidades, licenciado. Tiene usted mucho, Rosén, de recomendarlo. Muchísimas gracias, señor Schmidt. Me alegro que le haya gustado. Me gustaría tomarles una foto. Claro que sí. Falta usted, licenciado Samson. Por favor, acérquense. Ellos dos nada más. No, acérquense, por favor. Quiero que estén juntos. Más cerca, licenciado. Más cerca. Acérquense, por favor. Por favor, sonrían. Una gran sonrisa. Sí, gracias, Leonor. No, no, no. Yo le llamo más tarde. Eso sí, ¿eh? Me avisa si la paloma vuelve a entrar a la casa porque ya no tiene pretextos para hacerlo. Hasta luego. ¿Qué te dijo? Que ya salieron de la casa. Pero que hicieron una comida para celebrar el cumpleaños de Lina Olivares. ¿Qué les parece, eh? Ay, no, es el colmo. Nada más falta que le haya llevado serenata. Ay, ya. Ni vale la pena hablar de eso. ¿Qué? ¿Le llevó serenata? Bueno, sí, Berenice. Pero eso es lo que menos importa. Lo bueno es que la recolectora ya se largó de la casa. Pero eso sí, ¿eh? Te juro que es la última vez que entra a la hacienda. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con lo de la mamá de la recolectora? Pues podemos intentar mañana, ¿no? No, déjenmelo a mí. Yo me encargo de eso más tarde. Bueno, está vuelta y me voy antes de que... Miguel se me vuelva a escapar. Vas. ¿Sabes que nos vamos? No, vas. Vas, vas tú. Bueno. Ay, esperame un segundo, ma. Mi mamá otra vez. Ah, ya. Sí, vamos. Bueno, como quieran. Bye. Bye. Nos vemos, Berenice. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Espérame tantito, ma. Sí. Ay, Miguel. Te dije que no me llamaron. No, sí, eran ellas, acaban de ir. Pues, si vas a venir, tienes que venirte en este instante porque Diana va para allá con todas las intenciones de dejarte encerrado, ¿eh? ¿Champán? Pues sí, sí hay. Bueno, aquí te espero. Bye. ¿Piensa usted ya exportar este café en estas, ya tostado en estas cajas? No, Mr. Schmidt. Lo vamos a exportar en sacos de 70 kilos como cualquier otro café. Este empaque está destinado para el consumo nacional. Para resaltar su presencia en restaurantes, cafeterías. ¿Me expliqué? Uh-huh. Uh-huh. Me gusta mucho. ¿Y estas labios de mujer qué significan? Estos labios, señores Schmidt, son los labios de la mujer que inspiró el café Casablanca. Gracias a ella están ustedes aquí. Oh, eso usted es uno muy romántico. La teoría para lograr un buen gourmet dicta que el grano debe ser más grande y que debe tener un olor y un sabor más pronunciados. Pero el café Casablanca tiene algo más. Es especial porque una mujer le dio vida. Porque yo lo he trabajado pensando en ella. Es un café con cuerpo de mujer. Con el color de una mujer. En sí, es un café con aroma de mujer. Por eso quise poner sus labios en el empaque. Pues entonces ya propongo un pringues para ella. Salud, salud por ella. Gracias. Salud. Salud. Salud, salud. Salud. Pues muchas gracias, gracias por haber venido. Lo felicito. El café Casablanca es una de las mejores del mundo. Pues es usted muy amable. Diego, solamente tengo una palabra de decir. Excelente. Cuente conmigo para lo que guste. Voy a ser principal promotor de su café en mi país. ¿Le interesaría una distribución exclusiva? Pues, tendría que pensarlo. Cuando tengo la respuesta, llámame. Mientras tanto, podemos hablar por los primeros pedidos. ¿No es así? Pues cuando guste. La próxima semana estamos en contacto. De verdad, me interesa mucho hacer negocios con usted. Pues muchas gracias. Es usted muy amable. Espero que haya disfrutado estar en Hacienda Casablanca. Gracias.